El gobierno dominicano ordenó prohibir la entrada al país al ex primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, así como a 12 líderes de bandas haitianas. La prohibición se produjo mediante una comunicación dirigida al director general de Migración de la República Dominicana. El ex primer ministro haitiano se ha convertido en un crítico beligerante del gobierno dominicano y de las actuales autoridades haitianas, El Expreso.